¿Tú lo tienes montado ese? ¿Tú lo tienes montado ese merengue? Es un merengue típico ¿Cómo dice la chiva blanca? La chiva blanca de Don José Menea a la mano Menea a los pies ¿Cómo estamos? Por los ramos Que si comemos y nos cenamos Baila delfín Menea a los pies La chiva blanca de Don José La chiva blanca de Don José Si comemos Nos almorzamos Si comemos Nos almorzamos Vamos a hacer tabaco Dios mío Increíble, increíble Déjame decirte Déjame decirte que en el día de hoy En los comerciales que premia Oye bien, en los comerciales que premia En los comerciales que premia te voy a regalar Una licuadora con tostadora Para resolver el desayuno Ahí está, licuadora Ahí está Tu jugo y tu sándwich Ahí está Ahí está En los comerciales que premia en el día de hoy Y me llama por el 274-165 Por el 274-165 Y te voy a regalar una estufa de mesa ¿Te parece bien? Esta tarde en este programa El mismo golpe El desahogo El desahogo Buenas Aló, buenas Desahogo farandulero Buenas Tú desahogo Buenas Desahogo Buenas Aló, buenas Desahogo Aló, buenas Desahogo Buenas 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 El desahogo Para Antonio ¿Para quién? Para Antonio Para Antonio Para allá Y se oye mal en las dos Es una crítica constructiva Pero ahora mismo salieron los técnicos En una goma Mira, mira Mira Nelson Mira Nelson ¿Dónde va? Mira 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 No, no Pero ya Arrancó ya en una goma Señores Ya saben Mira con un alicate Un alicate Un alicate Una punta de prueba Y un tapey negro Un tapey negro Mira para medir continuidad Mira Mira donde va Arrancó ya Increíble Eso está resuelto en media hora hermano Dios mío Dios mío Buenas Aló, buenas Que se dividen dos Que en el sur tampoco hay Señor Aló, no, no Pero mira 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 La otra camioneta Ay Dios mío Mira 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 ¿Dónde va Nelson? Ay Mira Otra tapey negro Con una punta de prueba Para medir continuidad Otra punta de prueba Ya arrancán Ya arrancán Arrancán Para el sur Te preocupaste A ver ¿Qué es lo que le hicieron eso? Que lo vendieron así Lo repintieron ¿Qué es lo que le hicieron? Con una punta de prueba Para medir continuidad Para tú saber Donde hay corriente A ver si oscila ¿Qué está pasando? Tú no andas con una punta de prueba En tu carro O tú andas en la calle entregado ¿Tú quieres que te...? Mínimo Ni cara de batería Me dijo que no tenía cable ¿Tú no tienes cable para llumpiar? Pues yo me quedé los otros días Llegando aquí Tú no te recuerdas Ni puta prueba ¿Tú no tienes una llave 10 en tu carro? Una 10-12 Una 8-10 no tiene ¿Tú no andas con una llave 10-12 en tu carro? Ni un extintor ¿Y atrás? ¿Tú no andas con triángulo? ¿Qué? ¿Tú no andas con una lona? ¿Por si tiene que estar por el carro? ¡No! Una lona Fernando Villalona ¿Tú no andas con un botellón de agua? ¿U qué? ¿Uno? ¿Y tú andas con una cova? ¿En serio? ¿Qué cova? Si la ley 241 te exige que andes con una cova en tu vehículo ¿Y para qué? Por si hay un accidente Los vidos tienen que recogernos Dejarlos ahí en el medio de la calle ¿Un recogedor? ¿No fuera de la hoja? ¿Tú no andas con un bigotico de aceite de freno? ¿De líquido de freno? ¿Un bigotico? ¿Un bigotico? No, no Cuando te haces el mantenimiento Te da un bigotico ¿A ti no te da lo que te sobra De lo que tú llevas? ¿Los fluidos? No No, no Es decir ¿Tú dejas tu carro así? Sin ver si te lo cambian de verdad ¿Tú no puedes andar con armas dentro del vehículo? ¿No tienes que andar con un hacha? ¿Pero y para qué? Por si hay un árbol ¿Un árbol? ¿En la carretera? ¿En la carretera? ¿Arbol? Sí, sí, sí ¿Eh? No, un árbol ¿Un árbol? No, no, no Un árbol Un árbol Si cae una mata Sí, si cae una mata Tú tienes que cortarla No, no, no Un árbol Para quitarla de la carretera Perdón Y otra cosa Jochi A ti no te traigan En el tiempo de apostola Los hombres eran tan bárbaros Que se subían los árboles Para tomar a los pájaros Jochi A ti no te dan Tus botas de aceite vacío ¿Dónde cambian el aceite? ¿En serio? ¿Para que tú Y te lo tapan? Mira, estoy estapando ¿No te dicen? Chete, ¿y tú no andas con un payasomelero? Ah, ¿por qué yo de que tú cambias aceite? ¿Tú no andas con un embudo? Yo tengo un amigo que hacía Cuando en su casa no había comida Ajá Él trabajaba en una bomba Entonces, tú sabes que Tú sabes que Espérate, Amor En la cámara Enfocando Entonces, tú sabes que Cuando en su casa no había comida Entonces, él trabajaba en una bomba Y decía Hay que cambiar el aceite Y cuando le decían Sí, está bien Él tenía varios potos de aceite Ahí vacío Vacío Entonces, le decía Va uno Vacío el pote de aceite Va uno Va dos Y le cobraba cinco cuartos de aceite Y nada más le echaba a dos Dios mío Lo abrí Dios mío No, no, no La farándula de Sábado Buenas A ti mismo, papá Dime, ¿por qué? Agüilla, Agüilla Agüilla El Agüillero Agüillero Dime, Agüilla Y tú no andas en tu carro En serio, en serio No, estoy guapo Fuera el coro Fuera el coro Estoy guapo, no No se rían De verdad Oh, señor Tú no tienes en tu carro O en tu carro En la caja Confusible Se te quemó El de la van Confusible En la chiva Yo andaba con una punta Cuando yo tenía la chiva Andaba con una punta Increíble 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 Mira, oye una cosa Y ya se habla De que Georgina Se va a casar La pobre Se comprometió En Puerto Rico Georgina se va a casar Georgina Ay, qué bueno Se comprometió Se comprometió Y todo Georgina ¿Dónde se va a casar? 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 No sé, no sé ¿Y se va a entregar? Se lo entregaron Ya Georgina Ten eso Dios mío Se lo pusieron Qué bueno Tenía mucho Desahogo 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 Buenas Tu desahogo Buenas El desahogo El desahogo Farándula Buenas Las farándulas Buenas Hermano Y tú no andas Con media pata De jabón de cuava Y un poco De reserva Por si se quiere dormir Por ahí Por si se te pinche El radiador Desahogo Farándula Desahogo Oye Dejame una con la soga Por si te creas Porque tenemos Oye Anda para el carajo Dios mío Farándula Buenas El desahogo Desahogo Farándula Buenas Aló Buenas Aló Buenas El desahogo Buenas El desahogo El teniente Nueva York Nueva York Ay el teniente Teniente Dime Todo bien hermano Tengo dos Venga A la gente Del mito location Que dejen eso Que todo el mundo Se da cuenta Tardos o temprano Si Tu sabes que Oye Pero Freafran es especialista En mito location Pero yo vi que el puso Hoy puso que estaba comiendo En Bahamas En Bahamas Yo lo he leído Dos veces Digo Estarán malos Este vito Lo que hice El desahogo Y a ustedes Felicidades Por su programa En verdad Ustedes son los mejores En el negocio Muchas gracias Mi hermano Muchas gracias Muchas gracias Mira Dice Eh Dice Dice Eh Eva Eh Eradi Gómez Está felicitando A Danely Bueno Danely Ha sido trending Top En el día de hoy Eso Danely Concentrada Extremo Extremo Dice aquí Miguel Ángel Rodríguez Que está en sintonía Desde Panamá Está gozando Dice que la mejor opción Para votar al estrés Aquí en Panamá Es escuchar el programa El mismo golpe Y en el mundo Exactamente Y Saad Urbaez Dice Activo con este programa El mismo golpe Eh Ah bueno La gente está preguntando Que Que opinaría Que opina Luis Mercedes Del comienzo Del torneo Del béisbol Invernal Bueno vamos a esperar A ver si No está caminando Mucho cerca Últimamente Si él está caminando Por aquí Exactamente Siempre oyendo De Jenny Hernández Está en convalescencia Ahora mismo Desde su casa Eso es en Nueva York Jenny Hernández Está en Nueva York Está convalesciente Y dice que la mejor medicina Es escuchar este programa El mismo golpe Lo mismo Dice Eric Paulino Eric Paulino Que nos está mandando saludos Desde Pensilvania Eric Paulino Vayan nuestros saludos Rosibel Dice que ya nos extrañaba Y Ya lo saben Cuénteme señor Oye de parte de mi amigo Guillermo De los temerarios Felicitamos Felicitamos A Yanir Robles Que está de fiesta De cumpleaños La gente mía De Villas Agrícolas Villas Agrícolas Dios mío El amigo El amigo RZ Está haciendo una crisis ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de punta de prueba Y llave 10 Y llave 12 Ahora él no sabe Que le pregunta a su compadre Tito ¿Qué compadre de él? Que cuando van a ellos Se queden en su casa Que eléctrico Que RZ Que RZ era ayudante de él Cuando comenzaron ¿De mecánica? Sí, sí Porque ya estoy harto De que me estrellamos Mitovida Eso es mitovida Ay Ay El RZ olvidó Lo que un triángulo Ay ¿Qué te le pasaron? Me olvidé Él me olvidaba Donde Tito Él me olvidaba Donde Tito Él me olvidó Él era ayudante de Tito Ay RZ No me hagas eso El que ponía los silly bean Era RZ Era RZ Y los bombillos Que se quemaban No, pero ahora anda En un Mercedes Benz En Nueva York El que tenía un barrico directo Un radiador La bruja queme Era él Increíble Increíble El mismo golpe Sabroso